¡Hola, hola mis tiernas! Hoy les traigo una manuela súper hermosa. Se trata de hacer una diademita con flores muy mexicana. Para eso yo voy a estar reciclando este cartoncito y obviamente voy a estar utilizando una diadema. Voy a estar haciendo esta formita que ven aquí, que es como una media lunita. La vamos a estar recortando. Y pues ya que la tenemos recortadita, yo voy a estar haciendo otras dos piezas más igualitas a esta. Solo la voy a pasar a otro cartoncito, la voy a marcar y la voy a recortar. Y aquí ya las tengo. Y lo que voy a estar haciendo es unirlas para que quede más resistente y no se nos esté doblando. Porque como saben, es un cartoncito muy delgado. Y también voy a estar cubriendo este cartoncito con foamy verde. Porque como le voy a estar metiendo flores, entonces me gustaría que se diera verde por la parte de atrás. Le voy a estar dejando aproximadamente un centímetro por fuera. Porque esto lo vamos a ir doblando. Lo vamos a hacer de esta manera. Colocamos aquí la figura que hicimos y le vamos a estar doblando los bordecitos hacia adentro. ¿Ok? Ya que cubrimos todos los bordecitos o que doblamos toda la pestañita, ahora sí es hora de pegarla a la diadema para poder seguir trabajando con ella. Yo voy a estar utilizando estas hermosas flores, como pueden ver aquí. Todas estas las voy a estar utilizando en esta diadema. Primero voy a estar utilizando y pegando este chirrioncito que se me hizo muy muy bonito. Estas bolitas. Y de ahí voy a proseguir pegando todo lo que son las flores hasta llenar completamente esta parte blanca. No quiero que se vea. Ya está aquí cubiertamente toda la parte blanca. Ya no se ve nada en absoluto de lo blanco que había quedado. Pero ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando, miren, este detalle de aquí, que es una hermosa mariposa y me encantó. La voy a estar pegando por aquí. Y así se ve ya esta diadema terminada. Chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.